Buen día tengan cada uno y cada una de ustedes. Reciban muchas bendiciones en cada familia, en cada comunidad, en cada parroquia. Que el Dios de la vida a través de nuestra madre nos siga favoreciendo a través de sus favores y mercedes que nos hacen tanta falta. Nos presentamos ante el Señor acompañado de la madre que sigue intercediendo por nosotros ante tantas situaciones que se nos presentan continuamente para que sean rotas las cadenas que nos atan privándonos de la libertad deseada por cada persona. Pues el mismo Creador lo puso en el corazón y en la mente de cada hombre y de cada mujer. Y juntos desde ya recibamos sus abundantes bendiciones. Oremos, Padre Santo, tu pueblo te adora y te alaba. Los niños y niñas de la República Dominicana llenan de cantos y alegría este día y cada día que dedicamos a la Madre Nuestra María. Haz que en su vida se encienda a la luz de la esperanza de nuestro país a través de una mejor educación y de ambientes favorables para que se desarrollen plenamente. A ti te pedimos liberación por quienes se encuentran atrapados en angustias, tribulaciones y penas. Que tu mano tierna los lleve hasta tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ángeles de Dios, bendigan al Señor. Santos y santas de Dios, bendigan al Señor. Cielo y tierra, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Todo cuanto existe, bendiga al Señor. Leemos en el libro del profeta Daniel, Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima. Su trono llama de fuego y sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego. Y respondíamos, me deleito en tu palabra que brotaba desde él. Miles y miles les servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, Vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre Que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas los respetarán. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino no tendrá fin. En el Salmo responsorial decimos, Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre, Por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, Al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, Porque la gloria del Señor es grande. Que te den gracias, Señor. En la lectura correspondiente al día de hoy del Evangelio de San Juan, Capítulo primero, verso cuarenta y siete al cincuenta y uno. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba Natanel y dijo de él, Natanel, ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanel le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanel, Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió, Yo les aseguro, Verán el cielo abierto Y los ángeles de Dios subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre. Y en la lectura Del profeta Daniel Leemos, Durante la visión Vi que colocaban unos tronos Y que un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, Su cabellera como lana limpísima, Su trono llamas de fuego, Sus ruedas llamaradas Y un río impetuoso de fuego. Podemos nosotros decir, Me deleito en tu palabra, Señor. Y brotaba delante de él, Miles y miles le servían, Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión, Y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, Vi venir en las nubes del cielo, Como un hijo de hombre, Que se acercó al anciano Y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, Naciones y lenguas, Los respetarán. Su dominio es eterno, Y no pasa. Su reino no tendrá fin. Y decimos nosotros en la liturgia, Delante de los ángeles, Tañeré para ti, Señor. Sí, te doy gracias, Señor, De todo corazón. Delante de los ángeles, Tocaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre, Por tu misericordia y tu lealtad, Porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, Cuando te invoqué, Me escuchaste, Acreciste el valor de mi alma. Que te den gracias, Señor, Los reyes de la tierra, Al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, Porque la gloria del Señor es grande. En el Evangelio según San Juan, Capítulo primero, Versos cuarenta y siete cincuenta y uno, Leemos que, En aquel tiempo, Vio Jesús que se acercaba a Natanael, Y dijo de él, Ahí tienen a un israelita de verdad, En quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué? ¿Me conoces? Y Jesús les responde, Antes de que Felipe te llamara, Cuando estabas debajo de la higuera, Te vi. Natanael respondió, Rabí, Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores, Y añadió, Yo les aseguro, Verán el cielo abierto, Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Celebramos hoy la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Así los ha aunado la iglesia en la liturgia, Aunque en muchos lugares se conserva la tradición de celebrar a cada ángel o arcángel por separado. La tradición cristiana atribuye una gran importancia a los ángeles, cuya palabra en griego significa enviado. A los arcángeles serían como los ángeles primeros, o los más importantes, y cada nombre de ellos tiene un significado particular. Miguel significa quien como Dios fue el que emprendió la batalla frente al maligno para justificar, para defender la gloria de Dios, el poder de Dios. Gabriel significa fortaleza de Dios, es el ángel que anunció, tuvo como misión anunciar la proximidad de el nacimiento del Mesías a la Virgen María. Rafael significa medicina de Dios, el más conocido de Dios, el más conocido de ellos es el arcángel Miguel. Hoy nos preguntamos sobre la función de los ángeles en nuestras vidas. No es otra que ser mensajeros de Dios, comunicar noticias que nos relacionan con Dios. Miguel en su lucha contra el malo, Daniel 10.13.21 Gabriel anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan y a la Virgen María su elección por parte de Dios, Lucas 1.19.26 y Rafael guía al joven Tobías, pero también cura a su padre de la ceguera que padecía. Cada uno de ellos tiene funciones específicas que hoy las traducimos en servicio y compañía a los demás en las diversas tareas eclesiales que realizamos. Juan nos presenta la figura de Natanael en la perspectiva vocacional de un llamado en la que Jesús aparece como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. La referencia de Jesús como el Hijo de Dios Jesús es el señalamiento de Jesús en su camino hacia el Padre, como un punto de unión entre el cielo y la tierra. Jesús comenta que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esta expresión, Hijo del Hombre, aparece unas 25 veces en el Evangelio de Juan y siempre puesta en boca de Jesús para subrayar esta mediación entre Dios y la persona humana. Los ángeles de Dios están llamados a cumplir esta función y en la actualidad están representados por nosotros que debemos cumplir con una función entre Dios y los que nos rodean. Así toca a cada persona realizar una función en la vida. Por eso no es extraño escuchar esta expresión de que tal o cual persona es como un ángel para mí o para ti, para alguien, o en una familia o en una nación. Celebramos hoy la fiesta de los santos ángeles, los arcángeles. Miguel significa quien como Dios, Gabriel significa fortaleza de Dios, y Rafael significa medicina de Dios. El más conocido de ellos es el arcángel Miguel. Hoy nos preguntamos sobre la función de los ángeles en nuestras vidas. Y no es otra que ser mensajeros de Dios, comunicar noticias. Miguel, en su lucha contra el mal, como leemos en Daniel 10, 13, 21 y 12, 1. Gabriel anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan y a la Virgen María su elección por parte de Dios. Lucas 1, 19, 26. Y Rafael es el guía joven de Tobías, pero también cura a su padre de una ceguera que padecía. Cada uno de ellos tiene funciones específicas que hoy las traducimos en servicio y compañía a los demás en las diversas tareas eclesiales que realizamos. Juan nos presenta la figura de Natanael en la perspectiva vocacional de un llamado en la que Jesús aparece como el Hijo de Dios, el Rey de Israel, como le dice el mismo Natanael. Se nos recomienda la protección del arcángel San Miguel, quien con su espada levantada y voz potente clama en los altos cielos. Quien como Dios, nadie como Dios. Y nosotros con alta confianza exclamamos, Ave María Purísima, sin pecado concedida. Nuestra Señora de las Mercedes sigue rompiendo las cadenas a nuestro pueblo en la República Dominicana. Y así, desde el Santo Cerro, desde los inicios de nuestra historia en República Dominicana, la tenemos como la que libera, la que rompe tantas cadenas, tantas ataduras. Y así esperamos que ha de seguir siendo ella nuestra protectora, nuestra patrona en nuestro pueblo y tengamos la confianza puesta en ella de su intervención, protegiéndonos en tantas situaciones como las que padece nuestro pueblo, tanto en el orden material, social, político, económico, en todas las dimensiones. Pues que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, siga intercediendo por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor siga bendiciendo cada hogar, cada familia, a nuestro pueblo y a todos los pueblos de la tierra, liberándonos de las esclavitudes. Y no a Nuestra Señora de las Mercedes. La Reina del Cielo, la Madre de Dios, en el Santo Cerro, su trono fijó. Un traje vestía de blanco color, un cedro de reina, su mano mostró. Los dominicanos, por ese favor, hicieron del cerro lugar de oración. Un templo levantan al pie del altar, la fe de su Hijo, le juran guardar. Celeste Señora, Virgen de Merced, qué dulce es, oh Madre, venirte a cantar el mismo saludo que el ángel te dio. Repiten tus hijos con fe y con fervor. Virgen de Mercedes, oh Madre de Amor, tus hijos te cantan, escucha su voz. Madre querida de las Mercedes, hemos venido a tus plantas a ofrecerte nuestro corazón, cantar nuestras alabanzas y agradecerte tantos favores que obtienes de Dios para nosotros, tus hijos. Acoge nuestras súplicas, haz que siempre te imitemos, siendo dóciles a la palabra de Dios y fieles en el amor y servicio a nuestros hermanos, y que algún día estemos a tu lado en la vida eterna donde esperamos ver a Dios cara a cara, así sea.